Vamos a cantar o a tocar y a cantar una canción de Omar Alfano. Muchos recuerdos, bonito. Graduaciones, fiestas patronales. Algunos de ustedes estuvo en alguno de ellos. Caminar sin yacir, sin rumbo viejo. Refugiarse como niño. En los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante. Tan nocivo, tan frustrante. Que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella. De su risa, sus caderas. Y saber que ella no está. Es como sentarse a beso, caras estrechas. Bajo una luna nueva, a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Que yo amo es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante. Es caer, es levantarse y por ella comenzar. Esto no es normal. Esto no es normal. Es querer volar a donde ella está. La noche es un trago amargo. Es mirar el calendario. Es llorar a la soledad. Es llorar a mi voz es llorar. Es como tener las manos llenas de ella. De su risa, sus caderas. Y saber que ella no está. Es como sentarse a beso, caras estrechas. Bajo una luna nueva, a través del ventanal. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Que yo amo es temerle a la soledad. Vivir sin ella es rendirse a cada instante. Es caer, es levantarse y por ella comenzar. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. Yo no sé lo que es vivir con mi soledad que ahoga. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. Y se me hace más largas las horas, si es que falta su presencia. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir. Ella dice que me quiere y así no se quiere de ti. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé lo que es vivir sin ella. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que es vivir así Con esta soledad que aterra Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Y como no está contigo, me siento solo en la tierra Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Se me hacen más largas las horas sin su presencia Y como no sé lo que es vivir sin ella Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Llegar a mi casa es solo con esta tristeza como estas Música Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Todo me recuerda a ella, esa canción de la radio la pongo sobre la mesa Yo no sé lo que es vivir sin ella, yo no sé lo que es vivir Pero mira la tristeza, si no está ella Música 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 Música